Buenos días, Ivonne, Jesús, Carlos, Fausto, Carlos Gutiérrez, Josefina Ortiz, Cundo Camarena. Buenos días a los americanos que nos escuchan en cualquier rincón del mundo. A mí no me gusta utilizar el término muro, porque es como muy... como más degradante. Me gustaría utilizar verja y que estos son elementos para garantizar la seguridad. Yo no creo que el muro vaya a cumplir a cabalidad su objetivo, porque el problema en la frontera, más que un muro, lo es el personal humano de nuestras Fuerzas Armadas que elabora allí. Y si no cambiamos a ese personal, si no lo preparamos, si no lo entrenamos para brindar un buen servicio, la migración continuará. Pero de que es un paso de tomar control, de mejorar las acciones que se dan a la zona fronteriza, eso es positivo y hay que elogiarlo. Qué bueno que eso puede iniciarse y qué bueno que pueden instalarse torres de seguridad. Estamos hablando que habrán 19 torres de vigilancia, 10 puertas de acceso y 54 kilómetros de operativos, o sea, para poder circular. Yo me gustaría que muchos dominicanos que hablan del muro recorran la frontera. Gracias a Dios, en mi labor periodística como reportero, en una empresa televisora, pude recorrer la frontera. Desde Pedernales hasta Puerto Escondido, Duerge, desde La Descubierta hasta Hondo Valle, desde Hondo Valle a Pedro Santana. Y desde Pedro Santana lo he podido hacer hasta cruzando Tirolí, toda esa parte allá de Dajabón, en restauración, pasando por Guayajayuco y caminando toda esa zona. El tema de la seguridad es vigilancia, el tema de la seguridad es presencial, pero vamos a recorrer para que podamos conocer esa zona porosa, esa frontera tan inhóspita y con algunos lugares tan incómodos para poder tener una clara visión de lo que es la frontera dominico-haitiana. Pero bueno, qué bueno que se inició esto y ojalá las labores de seguridad de la zona fronteriza puedan mejorarse. Quiero resaltar, señores, el anuncio hecho por el Grupo Punta Cana, la inversión de 200 millones de dólares en la creación de un centro logístico en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Dicen que son 200, porque es la ampliación, no es solamente la ampliación, es la ampliación de la terminal B y la construcción del primer centro logístico para poder exportar productos de la República Dominicana o cualquier cosa que sea necesaria. Señores, estamos hablando que el principal aeropuerto de la República Dominicana lo es el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde mayor cantidad de vuelos llegan y por donde entra el mayor flujo de pasajeros hacia la República Dominicana, señores. Y que muchos de esos aviones que vienen hasta de Rusia, de donde usted quiera imaginarse, llegan a Punta Cana y tienen que retornar vacío. Qué bueno serían esos aviones que vienen repletos de turistas a gastar divisas, que lo podamos fletar de productos criollos para poderlo exportar a otras naciones. Y es una visión muy buena de parte del Grupo Punta Cana, de Fran Reynieri, de la familia Reynieri, de continuar apostando al avance. Apostaron al avance del turismo y lo han logrado, porque Punta Cana es reconocida como uno de los puntos luminosos del turismo en todo el Caribe. Cuando se habla del turismo en el Caribe, está Punta Cana. Es más, uno va afuera del país y hay gente que te dice Punta Cana, no te dice República Dominicana. Miren la importancia, cómo este destino turístico ha logrado venderse internacionalmente. Enhorabuena, ojalá continúen inversiones como esta, porque esto ayudará, junto al despacho de mercancía en 24 horas, a que la República Dominicana siga avanzando hacia convertirse en un hub logístico. Bueno, brevemente y para terminar mi comentario, quiero llamar la atención del gobierno. Hay que darle todo el apoyo a Teófilo Kiko Tabar. Señores, ustedes saben que el negocio de las bancas de loterías, las bancas de apuestas, es un negocio muy lucrativo. Y es un negocio que se ha prestado a muchas cosas turbias en el país. Y los banqueros tienen sus representantes en el Congreso Nacional. Creo que hay que apoyar la postura de Teófilo Kiko Tabar, que en un video que circuló en las redes sociales fue enfático y dijo, si el modelo ha fracasado, vamos a cambiarlo. Yo no me presto a vagabundería. ¿Y por qué elogio esto? Señores, recuerden que el presidente lo nombró en la lotería y él está de manera honorífica. No cobra un centavo la información que tengo. Lo que habla de esta posición de Teófilo Kiko Tabar, pero sobre todo de que es un hombre de residumbre moral para poder cambiar. Y aquí hay que regular el negocio de las bancas de apuestas y la banca de loterías. Hay que quitar esa mafia, porque aquí se juega con la necesidad de la gente. Aquí se juega con la pobreza de la gente. Y como dice el adagio popular... Y por la falta de regulación se daba mucho dinero sucio. Claro, esa es otra cosa. Eso es lo que convierte a la República Dominicana en una lavadora en ese sector. ¿Saben la gente que ha salido del narcotráfico y dinero de lavado activo y lo han tenido que venir a lavar ahí a esa situación? O gente que viene, ah, fulano es un banquero, déjame entrar el dinero ahí para lavarlo. Por eso digo, hay que proteger, hay que apoyar y hay que darle su respaldo a Teófilo Kiko Tabar ante esta decisión de enfrentar sectores poderosos que son mafias y que juegan con la necesidad de la gente. Y como dice el adagio popular, el que juega por necesidad, pierde por obligación. A la pausa venimos, Kundo.